bueno pues antes de nada dar la gracia de la gente que fue al sorteo de la inauguración de la comunidad de una gaming y ya sabéis que ahí está para cuando lo necesitéis que haremos sorteos todos los meses y que ahí nos vais a encontrar jugando no sólo a jeslos luz sino a todo lo que nos salga y os apetezca hay algún español en este maldito servidor bueno mando suministros y toda la pesca marco un mando donde houston gracias y preparados para un airhead hay que den camino y un recon sobre visori y ahora lanzaremos un bombardeito y cosillas vale el airhead ya está preparado veo dos tanques marcados como ligero y como tanque pesado por ahora si voy a reforzar todos los que estén cerca todos los que estén cerca de curva occidental que vayan eeeh tomax tank tomas go back go back to curva go back to cure sinceramente aquí en curva no veo nada o sea que tampoco tiene que ser mucho marco sherman va dirección sur recibido en el airhead lo fusilo y ojo que lo hago sí pero ahora nos va a hacer falta para el siguiente ahora os tiro ahí su place para poner búnker apoyamos visori y lo terminamos de coger chicos antes de que ellos se puedes poner un camión de suministros abajo por favor si un segundo que estoy respawneando abajo como que abajo define abajo vale ya sé dónde están voy a tirar una strike ahí que creo que están en la linde he hecho un ojo y tiro bombardeo vale a resiliencia copiado vale los veo vale voy a tirar bombardeo a ver que me asegure yo vale veo garrison bombardeo en camino va a estar muy pegado saliros de ahí salid ya de ahí repito el bombardeo es para caer encima o quitáis o no voy a poder limpiar os va a matar a vosotros resiliencia salte de ahí si habéis avisado a los míos yo estoy muerto todo el mundo se va a matar 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 Venga, vamos, no ha caído el Gary, pero estamos muy cerquita, vamos Vale, tengo Opie o Garrison en esa casa Marco como Opie, estoy montando algo ahí porque veo un camión No veo nada por aquí Aquí he escuchado yo tiros de una M1, no pueden estar lejos Vale, fuera Marcado de infantería en casa Vale, he muerto Mando un S-Trek y mando un Recon en vertical Refuerzo curva Refuerzo curva Mando más suministros en curva, hace falta un Garrison en curva occidental, rápido Van antes que nosotros, si no los paramos nos van a quitar juntos Apretad que no tenemos tiempo Apretad, apretad, vamos pa'lante, sin miedo Apretad, apretad el ataque, apretadlo Pa'lante, coño, que es un juego Vamos pa'lante Quien muera curva occidental Quien muera curva occidental Hemos perdido Acabamos de perder Chicos, redeploy, no corréis Redeploy todos en Cobru En cuanto salgáis, avanzad y tomad posición en FOI Que no nos entren por ahí Quien es Houston Resiliencia Puedes ponerme por ahí un puesto avanzado Y que no pase ni Peter Si lleva carcetines blancos, menos aún Si Cat, Cat, ayúdor, Cat Cat, Cat, school leader, ayúdor Cat, ayúdor Bueno, pues vamos a quiquearlo Oli Oli Sal de ahí, sal de ahí Ojo que ya están en Cobru, eh Está el Garry en... Joder, muchacho Guardo pues el airhead Que alguien vaya a Cobru y limpio un poco, por favor ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahí? Uh, cascazo Están pegados al Garry Hola Vale, Garry de Cobru Bueno, acaban de destruir unos enemigos, me informan Para lanzarnos sobre Foy No volváis locos tampoco Acaban de quitar un Garry en lao mía Acaban de quitar un Garry en lao mía Me carga el tío Nos han quitado también los nodos, sí Pero vamos, que esto es una puta mierda de server que están montando, eh Han querido hacer un servidor de españoles con micro Y está lleno de chinos sin micro Y nadie hace nada Tengo enemigos aquí al lado, eh Se nos están metiendo por mi marca de infantería Voy a hacer lo que pueda Pero con lo que tengo poco puedo hacer, eh ¿La artillería que está cayendo con humo es nuestra? Eh, nosotros, por nuestra parte, no estamos notando humo ahora mismo Vale, pues se está cayendo humo Vale, voy a lanzar ahí Vale, yo voy a ir con mi escuadrón a la marca de movimiento, ¿vale? Vamos a intentar tomar el camino del punto siguiente Vale, te de... Ah, mira, he quitado Creo que he quitado Sí, he quitado dos Garrison ahora mismo en vizorí Con bombardeo Que te piensen que ya estamos avanzando Sí, como haciendo una pared o algo Un poco de teatrillo Hombre, ya ponía Saddam Hussein Tanques inflables comprado en Barcelona para cojones No, vamos, bueno, los nazis lo utilizaban de madera Claro, tío, porque, a ver Está haciendo por aquí Granada Yo no, no tengo, no lo tengo conectado, ¿eh? Comunidad, un poco de visibilidad Ya, ya, eso sí Por aquí Peña, ¿eh? Marca infantería Joder, macho No, es que estaba hablando de... Uf En el canal mío que tengo de música Madre mía ¿A cuánto está la gasolina y todo eso? Vamos a ver Pues no sé por dónde están entrando En curva Pero están ahí como campeando Canalla Canalla Vete para... Ve dirigiéndote para curva Intenta pillar por las esplanadas esas Pero vamos a ver Estoy yo con toda mi escuadrón en curva Estoy yo con toda mi escuadrón en curva Y ya está Y estamos perdiendo curva Mientras tenemos cinco escuadras en foy Haciendo nada Hay que mover para allá También están defendiendo curva Yo voy a ir a la esquina de la izquierda O sea, perdón De la derecha Para hacer nodos ¿Qué te falta? Pues por ahora cualquiera Que me den me va O sea, un airhead Es que en esta Me ha pagado Tampoco te digas tú Que el airhead sirve mucho Se ve mucho Tienes que atravesar Una esplanada Está un poco así Al borde entre Charlie 5-6 Colocar un cinturón de acero De cuatro Cuatro búnkeres Y mantener curva accidental Que es el punto central Más importante Que no caiga Y ya jugamos con Vizori Pero es que si estamos perdiendo curva Como en esa alternancia Nos toca a nosotros perder Ya hemos perdido la partida En los dos minutos antes Así que si podéis enviar Para allá los ingenieros Estoy enviando Suministros ya para allá De hecho hay muchos, eh Joder, macho Mando en vertical Desde Charlie Charlie para abajo Un Recon Me cago en su puta madre Qué susto me ha dado Por ahora no Vale, sí Mucho desperdigado Yendo hacia Joder, mucho desperdigado Cuidado que Va un ice-trek Mismo me cargo a alguien, ¿sabes? A ver, por lo menos Hemos avanzado un poco la línea Sí, pero si no avanzamos la línea Y hacemos un frente Es Fiera ¿Es fiera? Fiera creo que es Fiera, fenómeno mastodonte, animal Dime, dime Podéis intentar hacerme una línea Por aquí Bueno, habéis caído, ¿no? Tira buzón Vale Os saco ahora algo Pídeme Es mucho pedirte Que cojas Que cojas El más tonto de los tuyos Y lo envíes a artillería Más tonto de los tuyos Ser hijo Sí, claro que no El que más te sobre El que más te sobre De ellos Mándalo para allá Para que dé un poco la tabarra Porque nos están cosiendo en curva Sí, quiero yo Artillería de nuevo Yo me quité por el tema de suministro Sí No, 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 no Pero es que tú poniéndote en artillería No vas a lograr nada Necesito que eliminen la artillería enemiga Por lo cual no puedo reforzar el punto Y Cobru va a caer Si no tenemos ya ingenieros Y el grueso que hay en eco 4-5 No avanza hacia curva No la mantenemos Y si no estabilizamos este punto No ganamos la partida Punto, la verdad No, es que no merece la pena Ser comandante No hay española Voy, voy, voy ¿Quién va en el Puma? Es que fuma Puma Tomax 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 Haz fotografías Haz fotografías Danos reconocimiento ¿Qué ha puesto el tío ese? O sea O sea 16 tiros 16 tiros ¿Y dónde ha sacado toda la munición? ¿Y cómo demuestro yo para echarlo? ¿Qué dices? ¿Que hay un cheto? Sí, de tanque No sé si existe ese cheto A ver Espera Que miro Pues Tiene que ir más contrario Tiene que ser un Algún tanquista Espeso Te voy a dejar porque eres mi médico Favorita Si no, nada A ver Tanques enemigos Esto nada Esto nada Los tenemos a A 10 metros Jesús Izquierda 10 metros Pero si no tienen tanques Coño No tienen tanques Ah, vale, vale Cristo No, no creo Son Cristo Vale Tiro Tiro una strike Pero más no puedo hacer Sí, sí Lo que puedas A ver que Acabo de Esta gente Decirles que mantengan la vida Hasta que llegue un médico Porque estamos perdiendo Muchos nodos de personal Desde cuándo aquí hay casas Tío Nuevo Tanque en siguiente punto En Vizory Ah, es que estamos aquí en el bosque No, si no voy a llegar No voy a llegar Yo te lo digo No llego ni pa' Dios Tienes infantería por ahí delante Ya Me estoy metiendo entre dos líneas de infantería Seguramente Pero bueno Si me da tiempo Yo necesito Que otra escuadra Destreca también Para otro lado Porque Voy, voy Estoy montando a Gary Dame un segundo ¿Dónde estás muchacho? No te veo Yo sigo a lo mío Vale Voy a poner a Gary Gary de ataque Una escuadra aquí Por favor Voluntario Tío Tío Hay aquí una Hay una mina Con mierda Lo pico ¿Por qué las minas No se destruyen Cuando le disparas Tío? Desde la última actualización Vale Pues Pongo aquí Vale Nos acaban de reventar En curva Con un bomberdeo Nah, supongo Eh, ¿quién es el tanque Que está cerca de Vizory? Yo, yo Somos nosotros El tanque La mierda Vale Eh Tenéis un tanque enfrente Voy a defender Acabo de cargarme a uno Pero no sé dónde están De hecho Lo escucho Escucho el motor Tío Escucho el motor Resiliencia Estoy empujando un poquillo Pero estoy yo solo Marca lo que pueda Vale Vale Mismo aquí Vale Vale Voy para allá Y tiro bombardeo 25 Chadas Vale Yo no me apunté La verdad Yo estoy apuntado Muy bien Muy bien posicionado Para defender esto Sí Bien, bien, bien Vale Están todos Sí, a ver Yo me Vale, vale Que no pase ni uno ¿Vale? Soldado Órdenes directas Joder Me pego Que alguien intente Ir a la artillería enemiga Que nos está pelando el culo Faltan más búnkeres En defensa Joder, macho No podemos ni mover Hace falta tirar granadas Aquí, eh Va No me puedo ni asomar ¿Dónde estás? Pues yo que sé Aquí en mitad de la nada Te digo por si estabas en curva O sea, en mi cuerpo ahora mismo Sí, sí, estoy en curva En mi cuerpo ahora mismo Hay Hay MG Me va a salvar el médico Que yo se lo agradezco Pero no va a llegar Vamos, ni de flash Curva Porque ya te digo Que en curva No se puede aquí Ni tomar un arroz Hacerlo rápido, por favor Les he dado Dos garris El comandante Con todo su polla O sea, que espero que Que cumplan Si tuviera un bombardeo Ahora mismo En curva occidental Podría hacer Vamos Que sea un insulto Mal tirado Bueno No, lo tengo que tirar Sobre curva Porque nos comen Vale, cae bombardeo Cae bombardeo cerca de curva Y tiro striker En Vizory Garrison de Vizory En rojo Lo vais a perder Vale, es que ha cuidado Por ahí, eh Que estaban Ya, ya Estoy avanzando Como puedo Un trato largo Va cae Desmantirado Desmantirado Garrison de defensa De Vizory Perfecto Ahora mismo Está cayendo bombardeo O sea, que puede ser Que tengáis un poquito De presión El Garrison De ataque De Vizory ¿De qué? ¿De Discord o...? Hay que quitar Tío Hay que quitar El puto La puto artillería enemiga Por otro tranquilo Gente, aquí Tenemos controlado El puto Dentro de lo que cabe Hay que quitar La artillería enemiga Ya ¿Qué? ¿Quieres para sacar El tanque En medio? Sí Vamos adelante Alante Sin miedo Coño Que es un juego Vamos para adelante ¿Cómo que no tenemos tickets? Coño Que poca pasión Por el juego Ponen esta gente Mira lo Joputa Todos los que están En curva Que avancen Joder Que hostia Macho Ah, bueno Bien Más variedad Coño Sí Sí, pero vamos Que Se supone Que Por recalentamiento Al uno Fuera A ver Y su arma Ya está Claro Ahí va Pues a lo mejor Entonces ya la tengo De bloquear No, todavía no está Todavía no está Por favor El que quiere jugar Voy a intentar avanzar A ver si Yo qué sé Podemos quitarle Sopis o algo Give me more Give me more Bueno, yo estoy haciendo La función de sniper hoy La verdad Pues genial Yo estoy viendo Si les quito Algún puto No No le voy a quitar Una mierda A ver Darle orden A los antitangers Que están en curva Que tiren A la casa Que hay en el fondo Para quitar Opis Y quitar Las MGs Por favor Aquí te pones Ahí un Un nicho Tío Hay quien te pille Claro, claro Recon en horizontal Que cubre Curva y visori Sí Pasa que a lo mejor Ya tienes que estar En el chat En general Madre mía Voy a desertar Voy a desertar Voy a desertar Joder mía Los tiros que he pegado Pues es que Joder con la puta MG No creo que he llegado yo Hasta aquí En D4 Si podéis mandar Algún ingeniero Anda que estamos En cabrinar Llevamos Ahí Vamos Vamos Acaban de matar De dentro Del punto Joder Puta Quitando Garrison Que había A la derecha Salto Fuera Quitando Garrison De ataque Que teníamos puesto Ay que ganas tengo De que termine Esta partida De que me echen Me banen O desestas Voy a ver si puedo poner El defensa No me llegas dos veces Pues se finí A ver si puedo matarlo antes Esto se finí Yo 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 yo